Nada es casualidad. La bandera de Chile, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, todas se parecen, tienen los mismos colores. En el universo, las diferentes dimensiones están conectadas por una armonía dinámica, armonía dinámica. La humanidad, la humanidad pertenece a la inteligencia cósmica. Nada es casualidad. Dios no tira los lados. Dios, entramos en un espacio eterno, interminable, de infinitas dimensiones.